Si te sientes incomprendido, quédate porque sé que este mensaje te ayudará. Bueno, hoy vamos a desmentir esa frase que dice, es que a mí nadie me entiende. Y lo vamos a hacer con un versículo bíblico, el cual se encuentra en Juan 1.14. Y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y él experimentó cada una de las sensaciones y de las emociones que nosotros vivimos en este tiempo. Lo vemos a lo largo de su ministerio, que él sufrió un maltrato físico, psicológico, verbal. Y él también sintió miedo, él estuvo angustiado, él se sintió solo. Pero cuando todo esto pasaba, vemos en la escritura que él se apartaba y oraba. Él buscaba al Padre. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Cuando nos estemos sintiendo de esa manera, corramos a los brazos del Señor. Porque él es un Padre amoroso, que está pendiente de cada uno de nosotros todo el tiempo. Y está esperando que lo busquemos y que le expresemos lo que estamos sintiendo en el momento. Jesús no solamente nos entiende, sino que él también siente empatía. Y esto lo vemos en la historia de la resurrección de Lázaro. En el versículo 35 del capítulo 11 de Juan, dice, y Jesús lloró. Él sintió empatía con el dolor que estaban sintiendo Marta y María. Y así mismo pasa con nosotros. Él entiende perfectamente por lo que tú estás pasando o lo que tú estás sintiendo en este momento. No tengas miedo de buscarlo. Recuerda que él siempre está con los brazos abiertos esperando por ti. Te invito a compartir este video, a darle like o a dejarnos un comentario. Que el Señor te bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!